Estamos de vuelta con más. Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino utilizaron tablas con clavos, entre otros objetos, para evitar la circulación en el Boquerón Santa Rosa. Como si fuera una persecución policial para detener a un peligroso criminal que se conducía en un auto, los manifestantes utilizaron cadenas y tablas con clavos para evitar la circulación en el Boquerón Santa Rosa. Aquí lamentablemente la gente está molesta, entonces también tenemos un poco de afección nosotros en este punto, porque nosotros que viajamos a traer negocio, entonces ya cuando nosotros llegamos al punto donde vamos, entonces ya nosotros tenemos inconveniencias con los dueños del producto porque no lo llegamos a traer. Este miércoles varios puntos del país fueron bloqueados por grupos de campesinos que han solicitado que sean escuchadas sus peticiones. Varios lugares fueron liberados a esos de las 3 de la tarde, luego de varias horas de diálogo y consensos. Da más en el 40 mitad, ¡lame ya! Un o menos en el 60 años de 15 minutos, ¡verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Laménoration! Pecala! ¡Damén dites!